Hola que tal mis amigos, queremos hacer una cordial invitación para el casting buscando al sucesor de la voz de los emigrantes que se realizará en Ambato Centro, Parque 12 de Noviembre, calles Juan León Mera y Olmedo Esquina Este sábado a las 2 de la tarde, todos mis amigos, músicos, colegas de esta maravillosa música que es la voz de los emigrantes, están cordialmente invitados será a las 2 de la tarde en Ambato Centro, Parque 12 de Noviembre, calles Juan León Mera Esquina así que no me queda más que agradecer a ustedes mis fans también saludos y bendiciones para cada uno de ustedes Dios me los bendiga y que gane el mejor, Luis Chaumana con respeto y con toda la alegría que tú ponías en los escenarios eso vamos a tratar de buscar, así que con mucho amor y respeto y cariño hacia ti hermano